delцевomба reyz bueno chulo creo que me atraparon pescado , parece va la que asi faire una gran suerte la cosa que sirve para matar el hambre se sabe escapar, esta pegajoso uno, a ver, a ver, tal vez se atrapa otro a ver, a ver, por acá, por acá no se nota bien esta a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿dónde está? ya está acá, aquí hay otro, aquí hay otro mierda, estoy ganado, lo han visto, vale la pena pues cargan arriba, ya tengo dos ya, ya con un besito ya pechul, ya debemos agarrar algo siquiera vamos a seguir chapando, a ver si podemos atrapar el pan pescado por ahí, y esto empieza a tomar mierda ya bueno chul, voy a seguir buscando para abajo en otras cosas zapi a ver, pisa mal va, es la primera fallida corre la sandalia la sandalia che, corre se lleva una sandalia mira chul, ya le ha discripado todo y ahora si está bien chévere, bien bacán bien picadito, cosa que se coza bien y también para comer con todo eso puede ser así, es posible con tu cabeza y todo ¿verdad? que más de la maldita esta es la piedra cállate 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 caña ¡Aguévate! Yo te gano, ya ves Yo te mando en el fai, yo te aguévate Conmigo sé que él no te va a buscar Porque te voy a llevar hacia nunca jamás Tú eres mi Wendy y yo soy tu Peter Pan Prendemos un blunt y nos vamos a volar A volar